Muy bueno amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros, una cámara telemétrica, una cámara muy especial para mí, ya que me acompañó durante 25 años. Esta semana con nosotros, la Yassica MG1. Vamos a verla. Sí amigos, la Yassica MG1 es una cámara analógica de 35 milímetros telemétrica, fabricada en Japón, allá por el año 1975. Primero salió esta, en color plata, muy bonita, me encanta. Pero luego sacaron una totalmente negra. Totalmente negra. Esta es más clásica, en aquella época se usaba mucho esta combinación de colores, y en Yassica era algo muy particular. Con esta cámara me inicié en la fotografía. Con ella hice mis primeros pasos y fue uno de esos regalos muy especiales. Me la regalaron. Cuenta con un objetivo fijo Yassinon de 45 milímetros con una apertura máxima de 2.8. Sus velocidades de obturación van desde 2 segundos hasta 1 sobre 500. Su sensibilidad ISO se puede configurar entre 500 hasta 800. Y tiene una zapata de flash que sincroniza a 1 sobre 30. Sus aperturas de diafragma van desde 2.8 hasta f16. Y están representadas por unos íconos muy intuitivos. Donde tenemos una ventana, como una nube y como un sol. Su sistema de enfoque es por superposición de imágenes. Aparecen dos imágenes y una imagen en fantasma. Y cuando vamos moviendo el enfoque, vemos que las dos imágenes coinciden. Al coincidir las dos imágenes es que tenemos la imagen a foco. Y disparamos. Su distancia mínima de enfoque es de un metro. Un metro hacia el infinito enfoca. Un metro hacia atrás no enfoca. Es enfocado. Puedes trabajar de dos maneras. Una es prioridad a la apertura del diafragma. O bien puedes trabajar en modo flash. Aquí tiene un pequeño interruptor donde podemos elegir las dos posiciones para poder trabajar. Si trabajamos en prioridad de apertura de diafragma, nosotros le ponemos la apertura de diafragma a la cámara. Y la cámara automáticamente pone la velocidad de obturación. Aquí, en esta parte superior, tiene el fotómetro. Según la lectura de este fotómetro, la cámara pone la obturación correcta para la fotografía. Luego aquí tenemos dos pequeñas luces que nos indican cuando la imagen va a salir sobreexpuesta o subreexpuesta. Para que podamos corregir abriendo o cerrando más el diafragma. En el visor también podemos ver que aparecen dos flechas. Una hacia la derecha, otra hacia la izquierda con los mismos colores. También indicándonos cuando la imagen va a salir sobreexpuesta o subreexpuesta y poderla corregir mediante la apertura. El otro sistema con el que trabaja es en el modo flash. Donde la cámara obtura siempre a 1 sobre 30. Y nosotros ponemos la apertura de diafragma según la potencia del flash o a la distancia que nos encontramos del objeto que vamos a fotografiar. Es una cámara de obturador electrónico. Eso quiere decir que necesita pilas para obturar a las diferentes velocidades de obturación. Si trabajamos en modo flash podemos usarlas sin pilas. Ya que la cámara siempre obtura a 1 sobre 30. Tenga puestas las pilas o no las tenga. El tema de las pilas en estas cámaras es un poco complicado. Ya que trabaja con pilas de mercurio de 5.6 voltios. Y esas pilas de mercurio se dejaron de fabricar ya a finales de los años 70 porque eran demasiado contaminantes. Por lo tanto no se consiguen en la actualidad. Pero existen alternativas. Podemos adaptar pilas de 6 voltios 2LR44 al hueco de esta cámara. Aquí podemos ver una pila de mercurio. Estas son las antiguas pilas de mercurio. Por supuesto esta ya no tiene carga. Es del año 75. Tiene sus años la pila. Y como podemos ver entra en el compartimento perfectamente. Ahora tenemos las pilas de 6 voltios que podemos conseguir en la actualidad. Estas son las 2LR44. Pero que pasa cuando ponemos una 2LR44 en el compartimento sobra por todos lados. Entonces que hacemos. Venden unos adaptadores en Amazon. Unos adaptadores que sirven para convertir estas pilas pequeñas a estas pilas grandes. Voy a dejar el link en la descripción. Así pueden ver cuáles son. Otra solución más económica es una que aprendí en el canal de Emiliano. De Oeste Analógico. En su canal podemos encontrar muchísimas reviews de cámaras analógicas. Les dejo el link en la descripción de su canal. Él en su video nos explica que podemos poner la 2LR44 de esta forma con el positivo hacia arriba en nuestra cámara. Y luego con un resorte, un muelle cualquiera de estos, yo esto lo saqué de una vieja linterna que tenía por ahí tirada, lo ponemos dentro. Y luego ponemos la tapa. Esto permite que la pila haga contacto con los dos extremos. Y como podemos ver ya el fotómetro queda funcionando perfectamente. Esta solución del adaptador o el resorte no solo sirve para esta Yacica MG1, también sirve para muchas cámaras que se fabricaron en la década del 70, ya que muchas cámaras llevan este tipo de pilas de mercurio que ya no se consiguen. Por lo tanto es una solución para muchas cámaras, no solo para esta. Es una cámara muy robusta, pesada, se siente muy sólida. Su peso es de unos 620 gramos, es toda construida en metal y es una cámara que se la ve muy 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 resistente. Como aquí podemos ver, yo aquí ya le pegué algún golpecito y alguna caída. Tiene sus golpes y sigue funcionando perfectamente después de 30 años. Bueno amigos, ahora vamos a hacer un recorrido por todos sus botones y funciones y ver qué podemos hacer con ella. Empezaremos por la parte superior. En la parte superior tenemos la típica palanca para hacer correr la película. Luego tenemos el disparador con una pequeña rosca para ponerle un disparador remoto y un botón de bloqueo de disparo. Si lo ponemos en AL, que es lock, la cámara no dispara y ahí destrabada la cámara dispara. Luego tenemos un pequeño selector para poder elegir el modo de disparo de flash y el modo de disparo automático, que sería con prioridad a la apertura del diafragma. Luego tenemos las dos luces que nos indican cuando la imagen va a quedar sobreexpuesta o subexpuesta mediante una luz, una zapata de flash y la palanca de rebobinado, que a la vez nos sirve para la apertura de la cámara. En la parte frontal tenemos el objetivo con su fotómetro, el visor. Luego aquí abajo tenemos un selector para elegir la ISO de película, que si presionamos un poco podemos seleccionar la ISO de la película. Luego tenemos el anillo de enfoque, el anillo de las aperturas de diafragma, y aquí tenemos un temporizador o timer, que si lo ponemos nos da 10 segundos hasta que la fotografía sale. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, y por último, en la parte inferior tenemos el botón para destrabar el mecanismo de rebobinado de la película, una rosca para trípode, y el compartimento de la pila tan controvertida de mercurio y difícil de conseguir. Bueno, básicamente eso es lo que tendría nuestra Yacica MG1. Ahora vamos a ponerle una película y vamos a salir a la calle, vamos a probarla como a nosotros nos gusta, haciendo fotografías. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ha sido así, dale al like, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.